Zangemos esta diferencia, te parece Marce, y vamos a hablar de Lali Espósita. Vamos a hablar un poquito de Lali, pero no de música, vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana a propósito de las elecciones. Lali caminó a la votación, ella tenía que votar en la zona de la rural y fue alrededor de las 17. Hizo esta publicación, puso Argentina te amo, y de allí en adelante una catarata de críticas, de comentarios, de insultos, de respuestas agresivas, y Lali salió a contestar, y puso lo siguiente, posta hay gente enojada tirando falacias casi graciosas y perdiendo su tiempo porque puse en mis redes Argentina te amo, jaja chicos, Argentina te amo, wow, quizás, ahí está el tema, ellos la odian, y vuelve a cerrar su mensaje con el mismo Argentina te amo y le agrega un siempre, con las banderitas. Muy contundente. Seguramente, viste, todo esto nos retrotrae... Pero la gente lucura cosas. La gente lucura muchas cosas, se reflotó aquel comentario que ella hizo también con derecho, en las elecciones paso, pensando que una determinada elección, la de Javier Milei, no la convencía, ella decía, para mí no es por este lado. ¿Habrá quedado eso latente? Porque de ahí en adelante sufrió muchísimos ataques, y el comentario era simplemente Argentina te amo, algo que supuestamente nos pasa a todos, independientemente de la elección en el voto, ¿no? Claro, bueno, pero viste, eso es la red, ¿no? Sí, es muy fácil desde el anonimato insultar, cuestionar y aleccionar a terceros, pero Lali contestó, y contestó muy bien. Seguro. Ahora Marina. Marce, vamos a...